¿Se imaginan a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando juntos en una liga y en el mismo equipo? Parece un sueño imposible que muchos desearían ver capitalizado. David Bedham es uno de ellos y no quita el dedo del renglón. El ex-subbolista inglés quiere hacer historia en la Major League Soccer de EE.UU. y busca reunir a los cracks más grandes del mundo en su nuevo equipo, el Inter de Miami. Y el objetivo no es muy lejano, estamos hablando de dos años, es decir, para el 2020, Florida sería el centro de una constelación de estrellas que cambiaría la historia del fútbol mundial. Otras figuras integran la añorada lista del exjugador del Real Madrid, entre ellas Antoine Griezmann, Wayne Rooney, Nani, Zlatan Ibrahimovic y el colombiano Radamel Falcao. En definitiva, un ambicioso proyecto que pondría los reflectores del mundo entero en la MLS y, por supuesto, un elenco de estrellas tiene que ser dirigido por un técnico del más alto nivel y Bedham tiene la mirada puesta en su excompañero del Real Madrid, Zinedine Zidane. Hay que esperar hasta el 2020 para averiguar si Miami se habrá convertido en el nuevo equipo galáctico del planeta, incluso de todo el universo.